hola bienvenidos a una regla de conmigo para año nuevo bueno mi outfit es un body animal print y un pantalón negro este es el body con este pantalón negro bueno ahorita les voy a mostrar cómo me quedó el outfit y las sandalias bueno así quedó mi outfit, el body animal print, el pantalón negro y unas sandalias bueno y el maquillaje solamente me apliqué base, un poquito de rubor y me arreglé las cejas bueno espero les haya gustado este reglote conmigo para año nuevo espero que tengan un feliz año nuevo y un 2024 lleno de muchas bendiciones gracias gracias